Ahora, cuando... Yo no estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. Ahora después me das tu argumento. Vamos a charlar con Hugo Lescano, que capaz que tampoco está de acuerdo con esto. Hugo, querido, ¿cómo te va? Adrián Noriega te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal la mesa ahí? Bueno, estaba escuchando atentamente. Es un tema apasionante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hugo, bueno, es especialista en lenguaje corporal, es director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. Es una persona muy autorizada para hablar de la mentira. En principio, antes de que nos des los tips de cuándo una persona es mentirosa, cosa que yo sé que en tus cursos y demás sabés de memoria, pero te quiero involucrar en esta charla y en este debate que tenemos con la mesa, donde el estudio, lo escuchabas, arroja de que los hombres son más mentirosos con las mujeres. Primera pregunta para Huito Lescano es, ¿esto es verdad de acuerdo a tus estudios? Segundo, ¿estamos dispuestos a tolerar la verdad de los otros? Que es un poco lo que charlábamos recién con las chicas y los chicos aquí en la mesa, Hugo. Bueno, lo primero, la Universidad Complutense de Madrid hizo un estudio, que es un estudio de 2.500, 2.600 casos. Y para ser honestos científicamente, hay que decir que el resultado que dio, lo mismo en Reino Unido, en Corea del Sur, que los hombres mentimos un poquito más, no deja de revelar que mienten más los hombres en Madrid o en Reino Unido o en Corea del Sur. Todavía no hay tanta investigación en términos de especie humana que nos permita llevar ese resultado, proyectarlo a toda la especie como una característica del género. Son resultados interesantes, reveladores, pero es como que yo dijera, voy a analizar si son más trabajadores los hombres que las mujeres. Entonces hago un estudio en el sur de la ciudad de San Miguel sobre 3.000 casos. Y el resultado me va a decir, bueno, en el sur de San Miguel trabajan más los hombres o las mujeres. De una manera inductiva, llevarlo a todos los hombres y mujeres del mundo es un poco mucho. Pero nos da la primera pauta, ¿no? Eso por un lado. De hecho, sí hay estudios súper interesantes, ahora les voy a tirar algún dato sobre de qué manera mentimos, con qué intereses. Ahí sí, hay una cuestión de género que, por ejemplo, nos indica que la mujer cuando miente, suele ser más solidaria las mentiras. ¿Cómo es eso? De hecho, en distintos lugares del mundo da el mismo resultado. La mujer miente en general, porque también hay excepciones, para cubrir a otros, para cubrir a sus hijos. Lleva a su pareja y dice, ¿qué tal se portaron los chicos? Fantástico. La verdad es que tuvieron embargo. Y los pibes fueron un desastre, pero lo hace para cubrirlos, pero los castiguen. O para cubrir a sus amigas. Generalmente elige la mentira cruzarlo. Sí, tengo una compañera, la voy a mandar en cana, Wuito. Tengo una compañera que es madre de un hijo único. Ay, peor hijo único. Lo que me ha mentido en función de llevarse para el nene muebles, elementos electrodomésticos, plata, cualquier cosa. Bueno, en general sucede que la mujer está... Ella cree que yo no me doy cuenta, Hugo. ¿Sabés qué pasa? Ella cree que yo no me doy cuenta. Yo me hago el gil, aunque parece que yo digo todo. Como le mentís piadosamente. Es claro, le decís, no, no me... Exacto, exacto. Bueno, en el caso del hombre sucede que no, que el hombre en general, siempre hay excepciones, mentimos más para defender nuestra propia reputación. En las entrevistas de trabajo lo he visto mucho. Gente que agranda sus cosas, sus hazañas laborales, sexuales, de todo tipo. Pero generalmente para arrogarse ese beneficio. No para beneficiar a otras personas. No somos tan altruistas cuando decidimos mentir, lo hacemos más para defendernos a nosotros que a terceros. Ahora, la segunda pregunta que hiciste, en cuanto a si podemos vivir con la verdad cruda todos los días. La mentira se la puede definir desde distintos paradigmas. Uno de ellos es si está bien o si está mal, ahí tenemos un componente moral y decimos, no, está mal porque te vas a ir al infierno o Dios te va a castigar o vas a recibir un castigo. Bueno, esa es una cuestión moral que está vinculada culturalmente a la base dogmática religiosa de una sociedad. No está bien mentir. Tenemos un mandamiento que dice, no, mentira. Es verdad, es verdad. Mirá que importante que es que está dentro de los diez mandamientos. Ahora, yo lo planteaba también desde lo deshonesto. Sí, sí, pero hay un detalle más. A ver. Que si vos te corres en la parte moral y decís, che, veámoslo desde el punto de vista de la especie, desde el punto de vista antropológico. Entonces, la mentira es una herramienta de supervivencia. Yo estoy en mi casa por salir a un evento y veo que estoy jugado con el tiempo. Tengo un viaje en la camioneta de 40 minutos y estoy llegando al límite. Viene mi esposa y me dice, ¿cómo me queda el vestido? ¿Qué te parece? ¿Voy con este? Y yo quizás elegiría otro. Y ese vestido no la deja bien a mi gusto y quizás digo, no, no te convences, no me convences. Y te queda bárbaro, estás hermosa. O si no, le puedo decir la verdad. Digo, mira, te queda, pareces mi tía pocha, pero vamos igual porque ya estamos sobre la obra. ¿Cómo sobrevivo los 40 minutos en la camioneta? La cabalá pone un ejemplo casi idéntico, ¿no? Habla del tema de la ropa, no en un casamiento, dice la cabalá. Esto mismo que vos expresás, ¿verdad? En el libro sagrado del judaísmo. Sí, sí, sí. De hecho, también, salís de tu casa, haces una cuadra, te cruzas con el peor vecino que tenés, el amargo, el que te tira la basura a la vereda, el que critica. Dices, ¿qué tal, vecino? Qué bueno verlo. Y no está bueno verlo, pero le mentís. O a tus amigos, che, estás más joven. ¿Qué te hiciste? Estás más flaca, estás más lindo, estás mejor. Y aunque esté arruinado, son mentiras que solemos decir para generar bienestar. No todas las mentiras tienen el mismo. A Bilardo, por ejemplo. A Bilardo le mintieron sobre la muerte de Maradona para que no se angustiara, hasta que se dio cuenta que Maradona había muerto, pero por mucho tiempo no le dijeron la verdad, para protegerlo. Así que fuera de lo que es la moral, en nuestro caso la moral cristiana, mentir es una estrategia para sobrevivir y para sobrellevar el día a día. ¿Saben ustedes qué? Me gusta eso. Perdón que lo quiero resaltador radial. Saco resaltador, verde, fluo. Dijo Hugo Lescano, mentir es una estrategia para sobrevivir en el día a día. No la demoniza la mentira. Y otro detalle, otro detalle fundamental, es que la mentira como tal, si la llevamos a la cuestión moral, también se torna insoportable. Ustedes saben que en el mundo, en Estados Unidos, los estudios más avanzados, por eso en Argentina no hay tanto todavía, pero en Estados Unidos la sociedad norteamericana miente a razón de tres mentiras cada diez minutos. Es una locura. En Argentina se cree, por los primeros estudios que son muy tibios todavía, que mentimos por lo menos entre seis y ocho veces por hora. Es un montón. Mentir con todo. Tenés frío, te presto la campeona. No, estoy bárbaro, pero tenés frío y no querés incomodar a la persona. Llegás a la casa de un amigo que no tenés tanta confianza con todo el grupo familiar, y abre la ladera. ¿Comemos algo o ya comiste? No, ya estoy bien. Y querés morfarte todo lo que di. ¿Viste? Así que esas mentiras... O el famoso, ¿cómo estás? No, bien, bien. ¿Para qué? Y por dentro decís, no te voy a... No tengo ganas de contarte cómo estoy. Tal cual. Bueno, ustedes saben que uno de los tres grandes principios de la comunicación no verbal, que lo estableció Charles Darwin, allí en los comienzos de la historia del lenguaje corporal, dice claramente, los seres humanos en situaciones críticas mostramos en el cuerpo y en el rostro emociones contrarias a las que tenemos. Y una situación crítica puede ser cualquiera, porque vos te vas al supermercado y salís a la playa de estacionamiento con siete bolsas, ahora no sé si te da para salir con siete bolsas, pero supongamos que sí, y vas con las bolsas y en la mitad del camino se te abren dos y se caen los huevos y ruedan las naranjas y te golpean la botella de vidrio. Y vos, medio que te tropezás, ¿qué haces? Lo natural sería expresar tus emociones, patear todo, insultar, enojarte, revolear todo. Pero, ¿qué hacemos? Sonreímos y saludamos. Ay, qué bárbaro lo que me pasó. Generalmente, esa simulación nos acompaña todo el día, todo el día. No somos una especie que cuenta a priori lo que siente. Qué bueno. Hugo, nos quedan cuatro minutos de nota para entregar el noticiero como corresponde a las dos y media de la tarde. ¿Cuáles son los principales elementos del lenguaje no gestual que denotan mentira? Y si esto es invariablemente así. Sí, te tiro un tip. Si bien no hay un lenguaje universal de la mentira, hay por lo menos 70, una lista de 70, 75, podríamos decir, comportamientos que cuando aparecen decís, ojo, conecto. Te voy a tirar dos en estos poquitos minutos, te los tiro rápidamente. El primero, sacar la lengua hacia adelante, se llama unidad de acción número 19. Está en el sistema de codificación de acción facial. ¿Cómo sacar la lengua? Está despisticado, como un sapito, viste, que va hacia adelante y entra a la lengua. El otro día estuve con Palito Ortega, que es de mover. Mi vieja también. Ahí tenés un tic, eso es diferente. Hay que descartar tics y comportamientos con raíz fisiológica o patológica. Una persona que la han operado o tiene una medicación específica o tiene una prótesis. Una vez que descartaste todo eso y la persona habla con vos media hora, saca la lengua dos veces. Como hizo Juan D'Artés cuando Mauro Viale le preguntó específicamente un dato. Y él saca la lengua, mete la lengua y dice, sí, yo viajé en el avión con Telma y los papás. Veníamos en la misma fila charlando, muriéndonos de la risa. Y cuando yo fui al otro día al análisis, dije, eso es mentira. Me insultaron en las redes, pero seis meses después, Aerolíneas Argentinas mostró en un peritaje cómo viajaron. Y Telma había viajado en clase turista. Entonces vos decís, viste que cada vez que aparece esa lengua es un signo de contradicción. Y no sé si me voy a alcanzar para el segundo porque aceptamos todos con el tiempo cumplido. Entonces te doy el segundo ejemplo que es de la lengua hacia adelante. También lo hizo Julio Terán en la serie Netflix sobre quién mató a María Marta. Él dijo a María Marta la mataron y yo no sé qué. Pero pará, una cosa que no me quiero perder. Vos, yo porque te sigo en las redes también. Vos anticipaste que la historia del expresidente con Fabiola no estaba bien en lenguaje gestual y en movimientos públicos que tenían. Correcto, anticipé hace mucho, como también dije, y mostré el código. Dije, no están de novios el presidente de mi ley con la chica inicial. Ahora sí hay un noviazgo, hay elementos que son distintos. Entonces, el lenguaje corporal te dice cómo se siente la persona. No hay margen de error. Alguna vez invítame al estudio y te voy a señalar las emociones de los que están en tu mesa. Nos vamos a reír un rato. Dale, cómo no. Ese día van a querer faltar todos. Te esperamos, Hugo, querido. Cuídate. Un abrazo. Pasen por el Instagram. Después tiralo para que la gente pueda hablar. Decilo, decilo vos, decilo. Dale que nos vamos. Arroba H. Lescano. Subo un video por día para que la gente aprenda, aunque no se pueda escribir en ninguna capacitación. Arroba H. Lescano. Especialista en lenguaje corporal. Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. Chau, amigo. Gracias. Abrazo grande para ustedes. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Hora 14, 30 minutos en todo el país. Oscar Sago afirmó que la visita a los represores... ...este, tres minutos en todo el país. ...